Primero quiero repetir lo que Elisha dijo y que aprecio mucho cómo han cuidado de mi esposa y al pensarlo veo en ustedes la unidad del Espíritu a la que estamos llamados. Así que gracias. Mi historia empieza cuando tenía siete años y mi padre se hizo cristiano. Según mi experiencia, la mayoría de cristianos toman uno de dos caminos que hay. O les aterra a hablar de su nueva fe. O quieren metértela a bibliazos. Mi padrastro era del segundo grupo. Él sabía la esperanza que tenía. Y tenía buenas intenciones. Pero intentaba forzarnos la fe. Mi madre rechazó esa fe por completo. Y hasta ahora es muy hostil respecto a Cristo. Yo elegí otra respuesta y fingí haber creído. Y cuando le dije que había creído, le hice feliz. Le hice dejar de forjarme. Así que yo sentía que no le podía quitar eso. Así que seguí fingiendo. Entonces, ¿no? Does the idiom walking like a duck and talking like a duck translate as? ¿Sí? No, 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 no. Sí, it works. I learned to walk like a Christian and talk like a Christian. Yo aprendí a caminar como cristiano, hablar como cristiano. I wore Christian t-shirts and listened to Christian music. Llevaba camisetas cristianas, escuchaba música cristiana. And I rejected Christ. Pero yo rechazaba a Cristo. I was not just didn't believe, but I knew I disbelieved. Yo no creía y sabía que no creía. I was an atheist. I didn't even believe there was a God. Yo era ateo. Ni siquiera creía que existía Dios. But I was committed to pretending. Pero estaba comprometido a fingir. So I lived like that for the next seven years. Y viví así siete años. I looked to all the world like a dedicated Christian. Para el mundo yo me veía como un cristiano dedicado. But I knew it was a lie. Pero yo sabía que era mentira. And so I hated myself for living a lie. Así que me odiaba por vivir una mentira. I got to the point where I was convinced that all of you were lying too. Y llegué al punto de estar convencido de que todos los demás estaban mintiendo también. So now I hated myself and I hated Christians. Así que ahora me odiaba a mí y odiaba a los cristianos. And that led me to a very dark period of depression. Y eso me llevó a un periodo muy oscuro de depresión. When I was in high school I nearly committed suicide. En la preparatoria casi me suicidé. So in the midst of that, while still pretending to be a Christian. Y en medio de eso, mientras fingía ser cristiano. Mi padrastro pensaba que como yo era un niño cristiano comprometido, tenía que ir a una universidad cristiana. Así que fui con un grupo de jóvenes a visitar la universidad de Liberty. And it was fine, but I wasn't interested. I was not interested. Estuvo bien, pero a mí no me interesaba. But at the end of the weekend, I rode the bus back with that group. Pero al final del fin de semana yo volví en el autobús con el grupo. Now, because I was good at pretending to be a Christian, I... Como se me daba bien fingir ser cristiano. I made a public show of reading the Bible some on the bus. Incluso hice mi show público leyendo la Biblia en el autobús. Because that's what Christians do. Es lo que los cristianos hacen. So I just flipped it open and flipped to Acts chapter 6. Así que la abrí así al azar y salió Hechos 6. And the trial of Stephen. Ay, la prueba de Esteban. And in... I'm not going to quote much, but in that story, the... One of the last things it says in Acts 6 is that his face shone like that of an angel. Y dice en Hechos 6 al final que la cara de Esteban brillaba como la de un ángel. But I didn't believe it was true. So I closed the Bible and... Was that exact? Pero yo no creía en eso, así que cerré la Biblia y la parté. But then I was talking to another one of the youths on the bus. Pero entonces me puse a hablar con otro joven del autobús. And as Christians do, she asked me about my testimony. Bueno, era una joven. Y ella me preguntó por mi testimonio. Y yo le conté mi historia inventada de cómo mi padrastro me compartió a Cristo y yo creí, y genial. Y luego ella me contó su historia. Y era cómo su padre se hizo creyente. Y estaba forzando a su familia a creer. Y ella fingió. Y se deprimió. Y consideró el suicidio. Y yo estaba escuchando mi historia. Pero entonces... Y entonces ella llega a la parte donde el Señor la salva. Where, in Christ, she found that she was accepted. That she wasn't? That she was accepted. Cuando ella me dijo que en Cristo, ella era aceptada. Y me dijo cuánto había cambiado su vida a él. Y ya fuera el Espíritu Santo o una luz de la calle. Y yo creo que sé quién fue. Su cara brillaba como la de un ángel. Y así de rápido. Supe que lo que yo fingía creer era verdad. Y me convertí en lo que fingía ser. Todavía sigo batallando con cosas. Pero batallo conociendo al Señor. Incluso así hubo un momento donde mi depresión se convirtió en un problema otra vez. Y empecé a alejarme del Señor. Y empecé a alejarme de mi esposa. Y en ese tiempo el Señor nos llegó a Winchester, Virginia. A la Iglesia de Fellowship Bible Church. Y ahí fue donde escuché por primera vez el mensaje de la gracia para la vida cristiana. En vez de mis obras y mis esfuerzos para la vida cristiana. Y con ese mensaje otra capa de carga se me quitó de encima. Y en los últimos siete años he llegado a conocer al Señor mejor verdaderamente. En vez de conocer del Señor. Tengo la bendición de haber estudiado con Mike y su esposa. Y he estudiado el mismo material que estamos estudiando. Y puedo deciros que no soy el mismo que yo era hace ocho años. Mi relación con Elisha es más fuerte de lo que ha sido nunca. Y mi relación con el Señor es lo más fuerte que ha sido nunca. Y todavía hay cosas con las que batallo. Pero ahora batalló con el Señor en lugar de en contra de él. Y ahí es donde estamos ahora. Gracias. Gracias. Gracias.